Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Yo estoy cansado que postrecen tus historias y corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, baby, pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión, vamos a perder bailando reggaetón Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción, quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today Te saqué a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sales del gym, todos los meses son de Jocker Summer Explotan las redes con patas del abdomen Yo siempre les dejo diablitos en los cómen Ella estaba conmigo aunque el que quiera se lo come Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Ya estoy cansado que postees en tus historias y corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme pero baby escucha tus latidos Baby perdón pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor bebé pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a pelear bailando reggaetón Quédate con mis lentes solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción quiero que tú me pienses Yo solo quisiera una noche contigo Una sola noche donde te castigo Yo solo quisiera una noche contigo Pa' hacerle mucho yo no te castigo Yo solo quisiera una noche contigo